En este segundo bloque de Agenda Pública vamos a hablar, saliéndonos un rato, de la cuestión política de algo con lo que convivimos cotidianamente. Parte de la ciencia, una de las disciplinas de los campos de la ciencia, por lo menos en Argentina, bastante moderna, hablamos de 20, 30 años, en los que se ha popularizado el consumo de psicología en Argentina. ¿Quiénes van a terapia? ¿Qué métodos se utilizan? ¿Cómo se toma la decisión de hacer terapia psicológica? Algunas anécdotas en los últimos días se ilustraron en Facebook, en Twitter y en algunas charlas personales esta sensación que parece haber de que se ha naturalizado el consumo de psicología, el consumo de asistencia psicológica. Ya no es mala palabra hablar de un psicólogo, no genera vergüenza, no genera inhibición. Queríamos hablar de eso y ofrecerle estas pequeñas parlas para pensar en esto. ¿Qué nos aporta la psicología y de qué lugar podemos pensar en eso? Vemos esta primera parte de la entrevista. Yo creo que la psicología entró siempre en nuestras vidas. Nosotros, lo que pasa es que antes estaba mucho más dividida la cuestión en si los problemas eran físicos o eran psíquicos, ¿no? Como el dualismo cartesiano, mente por un lado y cuerpo por el otro. Hace mucho que se viene viendo la forma en que en realidad esto está absolutamente tan ligado que es imposible desprenderlo. Entonces, hoy hay cuestiones físicas que nos desarrollan problemas psíquicos y hay cuestiones psíquicas que nos desarrollan problemas físicos. Me parece que en el avance de la vida, de la ciencia, nosotros estamos viviendo con otros ritmos, con otras cuestiones, ¿no? Más complicadas. Se complejizan los vínculos, se complejizó la comunicación. Todo es más global. Los tiempos son distintos. Entonces, me parece que a partir de esto, a nosotros nos genera una cantidad de cambios donde podemos empezar a ver que en la vida hay un poco de todo y entre estas cuestiones a veces tenemos problemas que los tenemos que resolver a partir de una mirada un poco más profunda desde la psiquis. Lo que pasa es que el problema de la psicología, del problema del psiquismo, es que es donde la gente más se aguanta el problema. Por ejemplo, tengo angustia, tengo angustia, tengo angustia, tengo angustia, pero como no es el dedo quebrado que duele ahí y se ve en una radiografía, es algo más aparentemente como algo más intangible, es entonces que la gente posterga más la llegada. Entonces, cuando llega, generalmente es porque llega desbordado, llega con mucha angustia, llega con muchos síntomas o llega con una cantidad de cosas. ¿Qué tiene de nuevo la psicología para ofrecernos? Cómo elegir al profesional adecuado, decíamos, decía Walter Benzoni, licenciado en psicología, qué importancia que tiene eso a la hora de encarar un tratamiento y que uno resulte beneficiado, que se sienta mejor, que vea el resultado en el día a día. Acá le ofrecemos una segunda parte en donde seguimos pensando en psicología y en cómo impacta nuestra vida cotidiana y la terapia. En realidad, cómo elegir un terapeuta es un pequeño trabajo, digamos, que hay que hacer. Voy a hablar de la medicina, algo que tiene que ver con la ginecología. Las mujeres no van a cualquier ginecólogo, van a alguien que les caiga bien, van a alguien que las trate como ellas quieren o que en ellas les ha puesto la ficha de que tiene más saber, más allá del trato o lo que fuere. Hay algo de relación médico-paciente que uno busca. También así busca un clínico, lo que sea. El tema es que elegir un terapeuta, lo difícil es que en la medicina uno se saca la ropa. Acá se está sacando algo más que la ropa. Está desnudando los pensamientos, las fantasías, lo que sea. Tiene que ser alguien con quien uno se permita pensar en voz alta. Y hay muchas formas de trabajar en psicoterapia. Entonces, de alguna manera, elegir el terapeuta es un elemento que si, solo si me sentí cómodo, me sentí bien y me sentí de alguna manera que puedo revisar cosas y noto cambios, porque esa es otra cuestión, y noto que también hago cambios y tiene que ver con mi vida, más allá de mí también tiene que ver con la posibilidad de canchar con un buen terapeuta. Quizás es cuando uno quiere encajar un determinado método o sistema en alguna situación determinada. También no funciona si la persona no quiere que funcione. A ver, si yo tengo mis resistencias a sentir de que lo mío no lo va a solucionar, no lo voy a solucionar con una psicoterapia, y estoy convencido de eso, y estoy convencido de que no lo voy a solucionar y no lo voy a hacer. O sea, acá depende muchísimo de la voluntad de cambio de la persona. Ahí está el licenciado Walter Benzoni acercándonos a esta temática, la psicología en la vida cotidiana, y nosotros queríamos ofrecerle esta reflexión también desde agenda pública y abordar este tema, para cerrarnos un poco del esquema político. Esquema político que va a seguir en minutos nada más acá ocupando el espacio en agenda pública, porque se va a hablar de mujeres y género, y también de eso usted puede opinar. Es importante que recuerde cuáles son nuestros teléfonos y de qué forma puede acercarse a nosotros a través de su opinión. Puede hacerlo a través de Facebook, en Agenda Espacio Pública, en Twitter la dirección es arroba Agenda Pública TV, el móvil es 15476564 para mandarnos un mensaje de texto, hemos recibido un montón, o llamarnos también, y el teléfono fijo 431 786. Así puede comunicarse con Agenda Pública y decirnos qué piensa, hacernos aportes, consultas, opinar, contactarse con nosotros. Hacemos una nueva pausa y viene el blog en el que vamos a hablar de mujeres y políticas. Gracias.